Este sábado 16 de marzo, Costa Rica cantará a una voz. Pablo Olivares en concierto. 6 de la tarde, Iglesia Rosa de Sarón. Bandas invitadas, paréntesis, overflow, banda Rosa de Sarón y Fabián Peña. Ser como David, que fue tu a mí. Entrada gratuita. Ven por la tuya a las instalaciones de Life FM. Vivo para volarte. Sábado 16 de marzo, 6 de la tarde, Iglesia Rosa de Sarón. Pablo Olivares en concierto. A beneficio del Hospicio de Huérfanos de San José. Patrocinan Colby, Ticofonía, Abdicor. Te invita Life FM. ¡Gracias! ¡Gracias!